Las personas que se vuelven más tolerantes con la diversidad, con las distintas personalidades que hay a su alrededor, terminan siendo personas más satisfechas. Lo que te vamos a contar te sirve para entenderte mejor con tu jefe, con tus compañeros, con tus vecinos, con tus amigos. Una ocasión así no la puedes dejar pasar, ¿no? Vamos a utilizar el modelo DISC, una de las metodologías más extendidas a nivel mundial y que permiten, a través de la identificación de distintos perfiles de relación, que trabajemos con nuestras capacidades de comunicación para tener relaciones más satisfactorias. Personalmente os diré que cuando yo descubrí el modelo DISC, cuando yo hice el autodiagnóstico DISC y empecé a intentar mejorar mis relaciones y mis capacidades de comunicación a través de él, conseguí un avance tremendo en mi capacidad de trabajo en equipo con los demás. Si sois seguidores de la serie Big Bang Theory o habéis visto la película Madagascar de Walt Disney, veréis que hay personalidades muy marcadas en los personajes. Muchas de esas personalidades marcadas que vemos en las películas se basan en diagnósticos como el DISC o algunos similares. Es interesante porque esa confrontación de personalidades distintas producen muchas situaciones de humor. La cuestión es que en el día a día no nos generen frustración, que sepamos ver cómo arreglar posibles desavenencias con personas que tienen distintos perfiles a los nuestros. Resumiendo, que la diferencia no tiene por qué ser un lastre para trabajar mejor en equipo, para cooperar. Que quizá lo que tenemos es que sacarle partido y aprovechar las sinergias, las complementariedades que ellos representan. Existen cuatro principales perfiles de personalidad según el DISC de acuerdo a dos criterios. Esos dos criterios son la mayor o menor extroversión. Y en segundo lugar, si somos personas que de entrada analizamos las cosas más racionalmente o más emocionalmente. En función de eso salen los cuatro perfiles DISC, DISC, D, I, S, C, son las siglas de los cuatro principales perfiles que diferencia a este modelo. D de dominancia, I de influencia, S de seguridad y C de cumplimiento. Esas son las cuatro ideas principales que encabezan los perfiles de los que vamos a hablar. Vamos con la D, la dominancia, también se le llama conductor. Algunos le llaman mandón. Es el perfil de racionalidad y extroversión. Es una persona aparentemente muy segura de sí misma. Es una persona con iniciativa, bastante grado de autonomía y que persigue objetivos a corto plazo. La I, la del influyente, también se le llama persuasivo. El mote que le ponen es el de vendemotos, porque a veces es demasiado maximalista. Es una persona que piensa en el largo plazo, que son optimistas, que le gustan las relaciones sociales y que es bastante amistoso. Después, el perfil S de seguridad. También a veces le llaman colaborador. Y a veces le llaman el sinsangre. Son personas tranquilas, cautas, que necesitan generar una cohesión dentro del equipo antes de dar lo mejor de sí. Entienden que les puedan influir y les gusta participar. Suelen ser personas bastante observadoras y están cómodos en la rutina. La C de cumplimiento. También le llaman analizador. Y en petit comité le dicen que es un cabeza cuadrada. Para tomar decisiones buscan información. Les gustan bastante los procesos. Tienden a ser retraídos. A veces parecen incluso fríos y son bastante planificados y ordenados. ¿Y tú cuál eres? Bueno, lógicamente. Si eres, por ejemplo, un conductor y trabajas con un colaborador, a veces lo podéis tener un poco complicado al principio para entenderos. Así que tendréis que ver vuestra complementariedad. Si os respetáis, si os observáis, podéis llegar a esa complementariedad y aprovechar las sinergias. Al final el disc de eso trata. Esto evidentemente no se trata de decir yo soy D, yo soy I, yo soy S, yo soy C. No, no, no se trata de eso. Se trata de conocernos un poquito más a nosotros mismos y también poder calibrar a los demás y tratar a través de ello de sintonizar un poquito mejor con ellos. Si sacas partido al disc, serás al final más productivo y tendrás relaciones más satisfactorias. Para ayudarte a eso hemos dejado en la presentación que os hemos dejado aquí en la definición un listado de aspectos clave para comunicar con cada uno de los cuatro perfiles. Ha sido un placer volver a compartir contigo un poquito de conocimiento para ayudarte a ser más eficaz como manager o mejorar tus competencias personales. Aquí os vamos a dejar un par de vídeos más para mejorar vuestras competencias y vuestra capacidad de influencia. Y como siempre te proponemos que te suscribas, que le des a la campanita y de esa manera os mantendremos informados de las posibles novedades en estrategiaipersonas.com. Un saludo.